Jamás imaginé que terminaría así. Detuvieron a tu papá. Te amo, hija. Te amo. ¿Cómo es posible que no se dieron cuenta de todo este fraude licenciado? Liberen a mi papá lo más rápido posible. Pero aún quedaba una esperanza. Y aquí estoy. Hoy comienza mi nueva vida. Tierra de Esperanza. Donde el amor encuentra su destino. Inicia 5 de junio, 9.30 de la noche. Inicia 5 de junio, 10.30 de la noche.